Aquí llevo el mundo en mis hombros, salvando el universo en el lago Xuchitlán, Cueva del Ermitaño. Estas son unas ollas, están mis hermanos Ricardo y Miriam, hola. Hola, hola, jovenaza. Aquí andamos en la casa de la abuela en Xuchitlán. Miren cuántas planchas. Esta es una lagartija de la zona. Aquí estamos en Xuchitlán, en la casa-museo del señor Alejandro Cotto. Muy famoso en este pueblo él. Y el almuerzo donó esta casa para que fuera un museo. Esas son las... Allí hay un barallón maduro ya. Sí. Pónganse allí, Miriam, con Ricardo. ¿Con nosotros? Sí. No, hombre, usted venga, yo la voy a tomar. Ay, ya después una a mí. Sí. Qué bonito se ve. Yo tengo un cobi y me la pasé. No anda cobi. Ok, ya empieza a vete allá arriba otra vez. Y empieza a vete allá arriba otra vez. El agua de Xuchitlán. que lugar más bello aquí parece una postal lago de xuchitlán un palo de jocote miren cómo está miren cómo está de jocotillo está indio qué bonito el solito el pobre miren qué llenito el palo de jocote el lago de xuchitlán en xuchitoto y aquí estamos en la casa casa museo de don alejandro coto y todo este camino es una serpiente miren qué llenito el palo de jocote llenito miren no tiene ni una hoja solo jocote puros jocotes ay qué lindo qué lindo el árbol de jocote